Andale pues, vamos adelante con más música compadre Temas moviditos, guapachosos para disfrutar en esa bonita tarde Por acá saludamos a toda la gente que nos acompaña Del Cerro del Morado, Santa Cruz, Barriales, Santa María Compadre, San Mateo, los amigos de Tecomatlán Compadre, los amigos del Revelado, el Arenal Los amigos de Corral de Piedra, compadre Órale pues, adelante compadre, nos vamos El tema dice, más o menos así Tierra Caliente Y para todas las bellezas de la región Con este baile te vas a divertir Con el conjunto que alegre sonará Con este baile te vas a divertir Con el conjunto que alegre sonará Tocando cumbia se alegra el corazón Y las chiquillas se acercan a bailar Tocando cumbia se alegra el corazón Y las chiquillas se acercan a bailar Y eso es para que no bailen la raza del Cerro del Morado Compadre Y todos sus alrededores Cumbia se acercan a bailar Cuitas bellezas tiene nuestra región Cuantas belleza tiene nuestra región Cuantas bellezas tiene nuestra región Hoy las veremos reunidas por aquí A una de todas le doy todo mi amor Porque la quiero con lo pobre en el cielo A una de todas le doy todo mi amor Porque la quiero con lo pobre en el cielo Y para todas las chicas del sur del Estado de México Y para todas las chicas del sur del Estado de México Y para todas las chicas del sur del Estado de México Cuantas bellezas tiene nuestra región Hoy las veremos reunidas por aquí Cuantas bellezas tiene nuestra región Hoy las veremos reunidas por aquí A una de todas le doy todo mi amor Porque la quiero con lo pobre en el cielo A una de todas le doy todo mi amor Porque la quiero con lo pobre en el cielo Andale pues compadre felicidades a todas las chicas guapas A todos los caballeros A toda la racita que ya está bailando compadre Y que sabe divertirse a lo máximo Claro que sí Y que no tiene la niña Te hace a cabo Y que ahora es la gente muy buena Y que la gente a la gente